...Huaica, que ahora lo vamos a estrenar aquí, esperen que les guste. Esto es dedicado para César de Tosperme, para Sonido Magabemí, para Amigos del Barrio, para Guerreros de México y en especial para Mijagua, ¿por qué no? Y a ver, vamos a ver si está listo. Y dice así. ¡Y ahora irán! ¡Directino para Colombia! Y aquí nos tronamos de inspiración del señor Tomás de Guaica. Ahora puedo ser estrella de tus oídos. ¡Directino para ti, mi amor! ¡Para mi nenito que no me por ahí ganan nada! ¡Para mi nenito que no me por ahí ganan nada! ¡Para mi nenito que no me por ahí ganan nada! ¡Para mi nenito que no me por ahí ganan nada! ¡Para mi nenito que no me por ahí ganan nada! ¡Oh, Lulia! ¿Quién es así? ¡Oh, Lulia! ¡Qué bonito, baila! ¡Y a sobre la rueda! ¡Ya se alcanzaron! ¡No se quedan las manos! ¡A ver, se alcanzaron! ¡Y a ver, 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 a ver... ¡Manitos arriba! ¡Ey! 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 ¡No, no se puede! ¡Ya se alcanzaron! Para los ama para Diana Para elgnetecito Para vivir para mi cochesis Y alma Y chisté de brazo Mi juguete Como aquel Y en todo puede ser como ayer, como aquel día que me echó mi vida pronto a mi morir y la madre mía. Como que me distaste cuando era niña, si él está por estar, el comienzo de mi lloré, el viento de mi acer, como él parece a ti, el comienzo de mi vida, el comienzo de mi historia. Como que me distaste cuando era niña, si él está por estar, ¡Qué bonito baila! ¡Ya te he cantado! El tema de Estrella de los Unidos, ahí lo pueden encontrar. ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias!